... Sumamente contento, como decía recién, Luciano, se pudo conformar una subcomisión de destreza del Festival del Caballo. Yo soy parte de la comisión del Club General San Martín, donde tradicionalmente, año tras año, se hacía la edición del caballo y tuvimos un periodo de 7 años sin realizar este evento. Y obviamente hoy, con la cantidad de gente que hay, más que orgulloso, felicitando a la subcomisión, una subcomisión de jóvenes, de jóvenes emprendedores y con mucho criterio, carácter y esfuerzo que han logrado, en conjunto con la comisión, en conjunto con el municipio, poder realizar esta edición número 23 del Festival del Caballo, que queremos que sea nacional. Vamos a trabajar para que este festival sea nacional y entonces poder seguir creciendo. Es un festival que no es de Salto de las Rosas, no es del Club, es un festival que es de todo San Rafael. Y hoy, plasmado de turistas. Cuando a uno de los proyectos les pone fe, le pone ganas, le pone esfuerzo y compromiso, surgen, salen, funcionan. Este es un claro ejemplo. Siempre el festival se hacía tres días, hoy va a ser solo un día, pero la demostración de que se puede, trabajando organizados, coordinados y en articulación, podemos reflotar este tipo de festivales que es, digo, de mucho renombre y que le sirve a todo San Rafael. Conserva las tradiciones y en la fecha en la que siempre se realizó, que era febrero, plena temporada turística también. Entonces hay una gran, tenemos gran afluencia turística en el festival hoy día. Mucha gente de distintos lugares, hasta de otros países que nos están visitando. Entonces, más que orgulloso, felicitar a los chicos de la subcomisión, felicitar a la comisión del Club General San Martín, de la cual obviamente soy parte, y también al municipio de San Rafael, que sin el aporte de ello, esto no hubiese sido posible y a todas las áreas, por supuesto.